qué tal buenas tardes cómo están se acuerdan que estuvimos platicando de las ventajas de estas cajas que las pusimos como nidos si se acuerdan estas cajas están aquí entre unos ladrillos tienen una tapa y más o menos hace una semana vimos que una coneja empezó a hacer nido la ventaja de este tipo de nidos es que podemos moverlos muy fácilmente y la coneja no se pone tan nerviosa no deshacemos unido básicamente lo podemos mover así y podemos revisar los vamos a ver qué nos tiene la naturaleza tenemos 3 6 9 10 gazapos tienen más o menos cinco días de nacido nacen totalmente pelones este va a ser totalmente blanco y aquí tenemos el que va a ser totalmente negro desde que son chiquitos este seguramente se hizo primero si se fijan son totalmente ciegos tenemos blanquitos tenemos pintitos estos se parecen gemelitos la que se acerca normalmente es la mamá y aquí tenemos el pelo de la mamá esta es la mamá siempre se acercan cuando estamos revisando los nidos no sabemos probablemente se muera 1 o 2 o 3 conejitos es muy raro que los 10 gazapos crezcan hasta adultos porque la mamá no alcanza a alimentarlos a todos si se fija la mamá está ahí está un poco nerviosa porque estamos moviendo el nido ahorita lo vamos a regresar y la mamá va a regresar con ellos queríamos platicarles un poquito de esta semiestabulación que tienen en algún momento quisimos criarlos con con rejas con pero para mí es muy difícil y muy complicado ver que los pobres conejos viven encerrados entonces si lo quisiéramos comparar con una cría de gallinas este es como semiestabulado como se fijan los conejos se mueven libremente y esto nos asegura una carne de mejor calidad cuando los conejos están totalmente en jaulas hemos notado lo notamos la vez que lo hicimos que la carne se vuelve muy grasosa muy no no eso es una carne de no tan buena calidad la mamá está un poco nerviosa vamos a regresar el nido ya vimos que los gazapos están bien se regresa si se fijan no se movió lo que la mamá hizo para no ponerla nerviosa regresamos los ladrillitos la mamá está al pendiente de los pequeños esto se regresa y esto la mamá lo está haciendo con los parco la parte de la comida que les dimos de los esquilmos si se fijan también les estamos dando algo de plantas completas de maíz este tiene una pequeña pendiente y quiero que vean de este lado como todas las heces fecales de los conejos ya se están unificando hace unos días llovió un poquito esto se humedece y con una pequeña criba que tal vez hagamos aquí están las heces frescas cuando están así frescas es cuando los conejos recurren a la cuprofagia les dan otra repasadita las terminan de bien las vuelven a comer para escarle todos los nutrientes y ya después pasa aquí aquí cabe perfectamente bien la pala y con la pala lo que hacemos es que lo movemos y lo pasamos al huerto vamos a recordar que aquí en el huerto estamos empezando una transición me gusta llamarle transición agroecológica en toda esta región de tequisquiapan se cultiva de manera tradicional normalmente mono cultivos normalmente maíz frijol que son los que hemos visto de manera continua alfalfa porque es una zona de quesos es una zona de producción de ganado pero nosotros queremos empezar a hacer esta cuestión de que en el mismo suelo mantenerlo vivo por medio de esquilmos por medio de las heces fecales oigan están gritando los gazapitos hacen un chiquirito ya lo dejaron de hacer y ahí está la mamá los está revisando y platicarles que este tipo de semi es una estabilación controlada sin que estén en las jaulas para nosotros es muy muy importante porque los conejos corren los conejos se mantienen libres que hacemos con el macho para que no haya cruzas entre hermanitos un poquito más grandecitos después vamos a hacer otro especial para enseñarles a sexar los conejitos cuando son conejitos y conejitas nos quedamos sólo con las conejas los conejos los vendemos se regalan se intercambian los conejos nos deshacemos de ellos y al que vamos cambiando es al alfa entonces normalmente tenemos varias hembras y un macho dice la literatura por ahí que un macho más o menos puede cubrir a 10 hembras los machos son muy activos sexualmente de tal manera que un solo con el con un solo conejo podemos estarlos cambiando cuando ya tienen alrededor de seis meses o siete meses que ya alcanzaron su peso máximo es cuando podemos ya pasar al sacrificio y a incorporarlos a nuestra dieta ok pues queríamos enseñarles nuestros primeros gazapos que tenemos aquí en el corazón de tequisquiapan les vamos a seguir platicando de esta cría tan hermosa de conejos que tenemos y de todas sus ventajas al incorporarlos en nuestra dieta son animalitos que se ocupa su piel se ocupa su carne y sus heces fecales nos ayudan a mantener los suelos niños queríamos compartirles esta experiencia de nuestros primeros hijitos aquí y luego les vamos a hacer otro especial de cómo sexar animalitos de cómo incorporamos la materia orgánica al huerto y vamos a seguir aprendiendo de comer muchísimas gracias por su atención y desde el corazón de tequisquiapan les agradezco que nos hayan acompañado y saludos y y y y y y y